Feliz de volver a Villegas, después de que Villegas la ha pasado tan mal. Se pudieron hacer algunas obras de emergencia y ahora ya estamos avanzando en obras como esta, que es un terraplén definitivo que le va a garantizar tranquilidad, no solo a Villegas, a esta ciudad, sino también estamos haciendo lo mismo en otras pequeñas localidades. Hoy tenemos 53 obras planificadas, hay 11 que ya están terminadas, que tienen que ver con hidráulica, 22 como esta que se están haciendo en distintos lugares del noroeste, donde fue tan afectado por la lluvia, las vamos a terminar, porque como dice el presidente, hoy obra que empieza, obra que se termina, y eso es lo importante, porque eso es lo que cuando se termina la gente definitivamente, el sector productivo se empieza a recuperar y la gente empieza a saberla que está en las ciudades, que el agua no va a llegar a su casa. Hoy en la parte productiva, hoy tenemos en Villegas un grado de afectación del 25% de la superficie, pero uno se ve mejor, la verdad es que uno ve como en estos últimos dos meses ha mejorado bastante la situación, no es lo ideal, por supuesto, porque todavía falta un montón, pero me parece que creo que esto es lo que uno tiene que mirar, las obras avanzando, la producción que sabe que las obras están avanzando y eso también lleva a pensar en un panorama distinto y mejor para que las obras sustenten, si querés, modelos productivos adecuados. La gobernadora nos ha pedido estar y hacer, y en el hacer lo dividimos en dos, la emergencia, que ustedes lo vivieron, las obras más de fondo, estamos viendo ahora el terraplén, en esta ciudad y en otras, y además las obras de escurrimiento más estructurales que hacen que esto no vuelva a ocurrir y o si ocurre tenga un impacto mucho menor. Realmente es ver que las obras que nos ha propiciado hidráulica aquí en General Villegas se están realizando. Esta es una obra que es una defensa, que son 18 kilómetros, con un promedio de un metro de altura de toda la planta urbana de General Villegas, pero también se está trabajando en dos localidades, sobre cinco que van a también hacerse defensas y dos accesos a dos localidades que son Santa Regina y Santa Eleodora, que las van a comunicar con la ruta 33 y que estuvieron aisladas durante la crisis hídrica. Es la esperanza que tenemos para que estas inundaciones tienen que hacer trabajos para poderlas superar. En fin, tenemos esperanzas, que antes no las teníamos. Y la verdad que fueron meses muy angustiantes, de mucha desesperación. Mi familia es de familia agropecuaria y ver esto y que la gobernadora preste atención y que esté tan atenta nos emociona mucho. Fue una situación muy angustiante para todos los vecinos. Yo como vecina te hablo de General Villegas. De todos modos, ahora estamos con mucha esperanza después de esta obra, que va con el que está, que ya está en marcha. Y esto de la venida de la gobernadora para nosotros es muy importante porque no cualquier gobernador se acercó hasta nuestras tierras y habló cara a cara con los vecinos. Eso me parece sumamente importante.